Muere, muere No puedo jurarlos ¡Mucha madre! Va, una torrecita, una torrecita ¡Mucho! Pero me congelaron con otro congelador Ya me mataron ¡Me potenciaron! ¡La torreta, la torreta! ¡Mucho! 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 o será la formó el arroz con mango, mi fe ¿qué pasa? me desmieron me descongelaron me muere, me muere Ana, yo creo que Ana nos está sanando como los grandes y no nos damos cuenta Frank las torretitas gente, las torretitas cambiando de posición ay ya la vida me pilaron callala no fuimos al carajo estamos vivo, estamos vivo todavía ay ya me repawneaba nooo ¡Eso! ¡Ya me lo de beba! ¡Ya me lo de beba, weba! ¡Ay, qué poque pa' el demonio! No sabía ni chill, no sabía ni chill ¡Ya me lo de beba, weba! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue la Brigitte? ¡Oh, no, no, no! Estoy congelado ¡Ey, el que tenga la Brigitte que me curre también! Estoy curando, weba ¡Horrible! ¡Me congelaron! ¡Congelaron! ¡Congelaron! ¡No, no, no! ¡La tenemos, la tenemos! ¡Puntos! ¡Somos juntos! ¡Ay! ¡Ponchera! 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 ¡Ellos se cansaron más que nosotros! ¡Pinco! ¡Estamos más entrenados en los dedos! ¡Divine! 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 ¡Voy por la... ¡Voy por la... ¡Voy por la muerte! ¡Ay! ¡Qué curación! ¡Qué curación! ¡Qué curación! ¡Muere! 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 ¡Ah, esa es chica! ¡Muere! ¡Lo hacemos! ¡As dos! ¡Muere! ¡A Lucky! ¡Hua! Onde ahora hay? ¡A wicked! Se congeló, se congeló Puedo curar que está por allá adelante Mata neto es mal No Yo te gileo así cuando estás en fantasmas Si No 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 se separen del carro No se separen del carro No separen del carro No separen del carro No vas a morir No separen del carro No separen del carro Fomento de nuevo mi friend Me mataron Tienen un lastimetra atrás Atrás tuyo friend No separen del carro 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 Ahí arriba La desgracia Mátenla Está aquí cubito La voy a paralizar Están muertas Ahí está, muerta. ¡Muere! 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 ¡No salen! ¡No salen! ¡La torrecita! ¡La torrecita! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mase aprieta el culo a toda la distancia! ¡Josué! ¿Me toquen aros? ¡No! Si aprietas el culo! Si aprietas el culo no te cogen aros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No se separen de ese carro ni por la shit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Lamay! 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 ¡Una desigarancia! Siento que somos menos que antes ¡Muere! 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 ¡No suelten el carro! ¡Listo de frente! ¡Listo de frente! ¡Vámonos! ¡Van pa'l carajo! ¡Se van pa'l carajo! ¡Se van pa'l carajo todo! ¡Van pa'l carajo! ¡Un luce ahora! ¡Cuidado! ¡No ha multeado! ¡No ha multeado! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Ya están aquí es Zuniá! Se compeló! ¡Me coges laron! ¡Me coges laron! ¡Muere! ¡Oh! ¡Noooooo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡My tío! ¡Ay con Koko! ¡Ay con Koko! Pero no se hackeado No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, Eka Chucha, murió Coco ¿A dónde estás? ¿Estoy solo? No Estoy con la sombra, no sombra Aquearon, 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 pero está muerta, está muerta la sombra, está muerta la sombra Cuiden a Riopa No, 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 no No, no, no Se me está empujando el Lucio, el Lucio no está empujando, el Lucio no está empujando Se me está encrando mudo No, 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 no ¡Viva! ¡No fuimos, Aba! Me fui, me fui, Aba, me fui Vierte, era tenía rato en ese carro, dice Vamos, Gane, chucha, gane Me están empujando el Lucio, Frey No, ni si Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí ¡Oh! ¡Mario! ¡No me caiga la diva! ¡No me caiga la diva! ¡Buena esta! ¡Buena esta! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡La Mei! ¡Me congeló! ¡Me congeló! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡No! 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 ¡No me mataste yo! ¡Todo me mataste yo! Muy bien ¡Muchis! ¡Muchis! ¡¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡¡El solo! ¡Me mataste! ¡Muchis! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Ahhh! QUE CLASE DE JUEGOFRENG Y POR LA MAY GANARON Por la mail, friend, por la mail. Dale un like a esa mail. Me salió carísimo, bro. Yo le voy a dar like a esa mail, abono. Ay, aquí no se puede dar like. No, bro. 48 derriba un objetivo. 45 eliminaciones, friend. 50 eliminaciones, friend. 55 muertos.